El Partido Encuentro Social Dirigió al extinto Partido Encuentro Social, cuyos principios doctrinarios están directamente relacionados con los movimientos evangélicos. Hoy es delegado del gobierno federal en Morelos, pero está seguro que regresarán con un nuevo partido en 2020. Dios nos dice, siempre ha estado de su lado. ¿Ni por apoyar a Cuauhtémoc Blanco? No, no, al contrario, queriendo que Cuauhtémoc Cagabillen las cosas en Morelos. Don Eric, ¿Dios lo ha ayudado o lo ha abandonado? No, Dios me ha ayudado, siempre me ha ayudado. ¿Sabe su Dios de sus ambiciones? Sí, como no, de mis sueños, de lo que aspiro, de mis anhelos. ¿De su soberbia? No, no, pues la soberbia finalmente también es un pecado. ¿Dios lo guía? No tengo la menor duda. ¿La Biblia es su constitución? Uno de mis libros favoritos, mi constitución de la constitución de la República Mexicana. ¿Hacia dónde va, Don Eric? Tratar de consumar una transformación en nuestro país, ese es el objetivo. ¿Ahora qué trama? Pues seguir adelante participando políticamente, somos gente que viniendo de la nada hemos participado políticamente. ¿No hay nada como vivir como Dios manda? Sí, no, no tengo la menor duda. ¿Y si es del erario mejor? La verdad es que ahora con los sueldos de la Cuerta Transformación, uno tiene que buscar la manera de compensar su sueldo. ¿Le ha preguntado a su Dios qué es ser congruente? Sí, desde luego, todos los días de mi vida. ¿Sabe que ha trabajado para el PRI y para el PAN? Bueno, sabe que he tenido anhelos, que he tenido que hacer crecer nuestra organización política. ¿Cuál es el designio que Dios le tiene a usted contemplado? Ser un buen padre de familia, ser un buen hijo con mis padres, ser un buen hermano, esa es la base de todo. ¿Presidente de México? Híjole, pues ojalá algún día se pudiera uno aspirar a una cosa como esa, pero yo por lo pronto soy feliz con lo que tengo. ¿Con la llegada de AMLO está más tan animado para ser presidente? Yo creo que todos estamos animados en cambiar nuestro país, ese es el objetivo, cambiar nuestro país. ¿Le gusta el poder? Me gusta cuando tengo la posibilidad de ayudar, cuando no, el poder es inútil. ¿Aún sin partido mantiene sus principios y valores? Absolutamente, eso no van a cambiar. ¿Que en sus valores está la verdad? Sí, sin duda, esa es la que hace libre al ser humano, la verdad. ¿Ahora mismo nos habla con la verdad? Sí, sin duda. ¿Quién dirige a los restos de las bancadas del PES que quedan? Bueno, los coordinadores que se nombraron para el efecto. ¿Usted no los dirige? Estamos en constante comunicación, pero ellos tienen sus propios liderazgos y en constante comunicación. ¿Se mandan solos? No, no creo que se manden solos, es un equipo bien integrado, estamos funcionando como equipo. En fin, al desaparecer el PES, ¿los cristianos se han quedado sin partido? No, no creo. Finalmente, este no era un partido nada más de cristianos, sabíamos muchos cristianos, y al final se surgieron nuevas opciones. ¿El INE debe volver a abrirles las puertas? Sin duda. Si se comprueban los requisitos, si se hace todo legalmente, desde luego. ¿Cuál será el nuevo nombre? Se va a llamar PES, eso es lo que estamos esperando. Antes se llamaba Encuentro Social, ahora estamos buscando la mejor combinación. ¿En un año alcanzarán a reunir a los militares, las asambleas y lo que requieren? No tenemos tampoco ninguna duda, hay los suficientes cuadros en todo el país como para que lo podamos volver a hacer. ¿Con la ayuda de Dios? Con la ayuda de Dios, sin duda alguna, siempre. ¿Cuántos militantes les quedan? Yo creo que le calculo como unos 300, 350 mil. ¿Hay fifís entre sus filas? Alguno que otro. ¿Adoradores de AMLO? También, muchos. ¿Puede usted mirar a la cámara y advertirnos que regresarán como partido en 2020? Pues no es una advertencia, solamente la seguridad de que vamos a hacer partido en el 2020 y vamos a participar en la elección federal de 2021. ¿Ya tienen todo comprado? No, no, no hay nada que comprar, hay que hacer asambleas, hay que convencer gente. ¿Sabe su Dios el nivel de adoración que le profesa al presidente? Sí, sí, sin duda, y no hay adoración de mi parte hacia el presidente, hay admiración, adorar solamente a Dios. ¿Y qué sabe Dios de sus traiciones? De ninguna, nunca he traicionado a nadie. ¿Y la del presidente? Tampoco. Por cierto, ¿ya liquidaron las deudas del partido? Sí, en efecto, todos los recursos que tenía el partido están en el proceso de liquidación. ¿Usted con cuánto se quedó? Con nada, absolutamente con nada. ¿Nada? Nada, absolutamente. ¿No guardó nada? No guardamos nada, vivimos el día. ¿Ni por plazas de candidaturas? Nunca hemos vendido ninguna candidatura. ¿Nada? Nada, absolutamente. ¿No lo juraría por Dios? Se lo juro por Dios. ¿Sigue pensando que fue injusta la cancelación del PES? No tengo la menor duda, no contaron bien nuestros votos. ¿E irá a la Corte Interamericana? Vamos a ir a la Corte Interamericana. ¿Cuándo? Ya estamos en ese proceso. ¿Qué pacto ha realizado con el presidente AMLO para volver a traer el partido? Ningún pacto con el presidente de la República. Mis pláticas con el presidente están enfocadas al Estado de Morelos. ¿Y quién le ha dicho que los mexicanos quieren un Estado teológico? No, tampoco nosotros lo queremos, nosotros queremos un Estado laico. ¿Diría que conoce a su país? Absolutamente, y lo amo además. ¿Qué país la vergüenza? El país de la pobreza, el país de la violencia, el país de la injusticia, el país de la impunidad. ¿Diría que los mexicanos le temen a Dios? Cada vez menos, desafortunadamente. ¿Nos matamos a nombre de Dios? No creo que hayamos llegado a esos extremos. ¿Violamos en nombre de Dios? Tampoco creo que eso pase. ¿Machos por la gracia de Dios? No, tampoco creo que eso esté pasando. ¿No estamos hechos a nombre o a semejanza de Dios? Sí, estamos hechos a nombre y semejanza de Dios, pero Dios es un caballero. Él respeta lo que nosotros decidimos. ¿Eso lo sabe Olga Sánchez? No sé si lo sepa, no conozco esa parte de ella. ¿Es la mejor secretaria de gobernación que tenemos? Bueno, pues ella es la secretaria que el presidente decidió que tenga esa función. ¿Le estorba? No, de ninguna manera. ¿Ni para más concesiones de medios a las iglesias? No, el partido nunca ha gestionado, no estamos pensando en concesiones de medios. ¿Sí al aborto? No, sí a la vida. ¿Sí a los matrimonios igualitarios? Sí al derecho a la preferencia sexual. ¿Matrimonios? No. ¿Ha salido a ver por qué no alcanzan o por qué no alcanzaron ni el 3% de preferencia electoral? Sí. No tengo duda de que lo alcanzamos, no estuvieron bien contados nuestros votos. Si se hubieran abierto todas las casillas que estaban en cero, llegábamos al 4%. Sí llegamos al 4%. ¿Con quién en gobernación están viendo lo de los medios de comunicación? En específico con nadie. ¿Olga pasará sobre las decisiones de AMLO? No lo creo, es una mujer institucional. ¿Le gusta Manuel Velasco para gobernación? Bueno, pues Manuel Velasco es un hombre muy hábil, es un hombre que ha demostrado su capacidad política. ¿Y además quieren adoctrinamiento religioso en las escuelas? Bueno, simple y sencillamente hay muchas teorías, una de esas teorías es la teoría criacionista, ¿por qué no estudiarla? ¿A qué llegó a Morelos? Pues llegamos a trabajar muy fuerte, a implementar los programas de bienestar que el presidente ha planeado y ha diseñado. ¿Cuánto le pagan como superdelegados? Pues el sueldo no llega a 90 mil pesos. ¿Y cómo van las entregas de dinero vía programas? Muy transparentes, como todo el mundo sabe ya es a través de tarjetas. En el estado de Morelos llegamos ya casi a 230 mil beneficiarios de programas sociales. Nueva credencialización. Bueno, pues es distinta, ¿no? Y bueno, estamos esperando que ya después el Banco del Bienestar tome toda esa entrega. Nueva computación de militantes. Más bien de gentes que necesitan, porque eso va a equilibrar la riqueza en nuestro país. ¿Mayoría absoluta en las intermedias del 2021? Si la coalición perdura, habrá mayoría. ¿Cuándo le dijo a AMLO que lo llevaría al gabinete? No está en estos momentos en los planes. ¿No le gustaría? Sí, claro que me gustaría. Me gustaría servir a mi país en cualquier posición que el presidente decida. Solo por el registro histórico, don Erick, ¿qué recibió a cambio de la candidatura de Cuauhtémoc Blanco? No recibimos nada. Decidimos que el método ahí fuera una encuesta y Cuauhtémoc ganó la encuesta. ¿Diría que está gobernando Morelos? Cuauhtémoc que está gobernando Morelos. ¿La seguridad de Cuauhtémoc en sí se mide por el apoyo que tiene de AMLO? No solamente de AMLO. Cuauhtémoc sigue teniendo mucho apoyo popular. ¿Sí? Sigue teniendo mucho apoyo popular. ¿Los Morelos buenos cristianos? Sí, sí. También hay muy buenos cristianos en Morelos. ¿Manipulables? No, hay gente de todo. ¿Pueblo sabio? En muchas cosas sí. Un pueblo con vocación agrícola. Mucha sabiduría que viene del campo. ¿Y fue de sabios elegir a Cuauhtémoc? Sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. ¿Cuándo dejara Morelos su condición de botín? Yo no creo que en estos momentos Morelos sea un botín. ¿Quién gobierna en Morelos? Bueno, en Morelos gobierna Cuauhtémoc Blanco. Él es el gobernador. ¿Y lo ha visto? ¿Ha visto a Blanco en Morelos? Sí, sí, desde luego. Diario lo veo. ¿Se esconde de algo? No, no. En absoluto. No veo que se esconde de nada. ¿Por qué no permite que se le entreviste? No le gustan las entrevistas. Eso no quiere decir que se esconda. Y finalmente, bueno, pues tiene a su equipo que finalmente es quien da las entrevistas por él. ¿Es inseguro? No le gustan las entrevistas. ¿Cuauhtémoc debe gobernar con el crimen? Cuauhtémoc debe gobernar sobre el crimen. ¿Cómo lo sabe? Estoy absolutamente convencido. Es nuestra regla de no pactar con ningún grupo criminal. ¿Cuauhtémoc Blanco es violento? Es un hombre reactivo y cuando reacciona a causas justas lo hace muy bien. ¿Podría ordenar matar? No, no creo. Es un hombre bueno. ¿Cómo lo sabe? Absolutamente convencido, cuantómetro que es un hombre bueno. ¿Qué pasó con Samir Flores? Con Samir, bueno, desafortunadamente todavía no dan a conocer líneas de investigación. Yo no tengo la menor duda que fue provocado por su ejercicio periodístico y que lo mató el crimen organizado. Usted fue de los últimos en verlo en Jonacatepec, ¿no? Es correcto. ¿Qué se dijeron? No lo conocía. Se presentó ese día y en una asamblea informativa pública tomó la palabra dos veces. Él no estaba a favor de la termoeléctrica, dio sus argumentos, se le escuchó con paciencia y se le rebatieron sus argumentos de acuerdo a la información que nosotros poseemos. Y eso fue todo. Fue un debate respetuoso, yo diría que hasta de altura. ¿Sabía que estaba en riesgo su vida? No, no sabía. ¿Usted no engaña? No engaña. ¿A quién le convenía la muerte de Samir? A sus enemigos locales, a sus enemigos regionales, no tengo la menor duda de eso. ¿Y a usted? De ninguna manera. Somos gente que respetamos la vida. ¿Y a Cuauhtémoc Blanco? Tampoco. No, Cuauhtémoc no estuvo ni metido en el tema de la termoeléctrica. ¿Cuántas vidas vale más esa termoeléctrica? Yo creo que ninguna. Sobre la vida, nada. ¿La impunidad es también gracias a Dios? No, es por la indecencia de los seres humanos. En Morelos ha aumentado más del 33% los homicidios desde la llegada de Blanco. No hay pacto con grupos criminales. Se están disputando el territorio de Morelos y hay una decisión absoluta del gobernador de no hacer pacto con los grupos criminales. Entonces, ¿en experiencia o en eficacia? Ya tenía algo de experiencia y evidentemente su liderazgo va a sacar adelante a Morelos. ¿Cuauhtémoc es corrupto? No, Cuauhtémoc no es corrupto. ¿Cómo lo sabe? Es un hombre que sabe vivir de manera decente y de manera modesta. ¿Usted lo es? No, yo no soy corrupto y también sé vivir modestamente. ¿Lo juraría por Dios? Lo juro por Dios. Por cierto, ¿no hay relación entre su llegada a Morelos y el aumento de la violencia? No, era un tema que se venía viviendo en el Estado y que además se está pasando a nivel nacional por esa decisión de no hacer pactos con grupos criminales. ¿Y hay relación entre su llegada y el aumento de evangélicos? No, no hay mayores. No tengo el dato, pero no creo que haya mayor evangélicos que los que ya había. Ya en serio, ¿le parece de Dios enviar a la Guardia Nacional? Cuando las instituciones de seguridad están debilitadas, sí. Hay que crear una institución fuerte porque hoy las instituciones de seguridad en México son absolutamente débiles. No tenemos cómo combatir al crimen organizado. ¿Dios estaría en la Guardia Nacional? Dios está con todas las personas que quieren que esté. ¿El país se militariza? No creo, porque la Guardia Nacional tiene un proceso donde va a terminar siendo una guardia civil. ¿Hasta cuántos muertos más valen el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Ningún muerto más. Ojalá, de verdad, entremos en un proceso de reconciliación en la sociedad de Morelos. ¿Le importa? Totalmente.